Ustedes saben que es el famoso hotel que tiene aguas termales, donde funciona también el casino, confitería. Bueno, se habla el guineapoliste que va a haber una reestructuración turística, dado de que ya en Punta del Este está muy limitado por el espacio y se va a hacer un complejo turístico cinco estrellas muy importante en las laderas de este cerro. O sea que más precisamente por esta zona donde está, sí, aquí, donde está ubicada la aerosilía. Bueno, aquí tenemos la otra puntita. ¿Te acuerdas cuando hablamos en Córdoba, en las altas cumbres? Sí, también es parecido. Hay muchos lugares parecidos. Córdoba, altas cumbres, Mariloche, cuando subimos al Cerro Campanario. ¿Qué es el Cerro Campanario? ¿Qué es el Cerro Campanario? El Cerro Campanario, el Cerro Campanario, el más alto. Eso es todo pertenece, pertenece a todo pertenece. Se va todo por ruta, allí está el hotel que está en nuestros compañeros del fondo, esa torre blanca que está allá abajo a la derecha. Y aquí estamos ya en la cima del Cerro San Antonio. Muy bien. No, por favor. Vamos a ver, con el celular. Ah, también también. Vamos a sacar todas las últimas pedas. Sí, como diría cuando el cuello nos queda. Bueno. ¡Gracias! 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 Gracias. Este, motrofía 600 por dos personas, ¿o qué? ¿Ni? ¿Por qué ni? Si me voy a poner violeta, por lo que viene, no me deja bajar y ya no sé. Ah, bueno. Este, total, mañana tienen tiempo para dormir desde acá hasta Buenos Aires. Por lo tanto, vamos a tratar de regresar a los competitivos hoteles a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero esta es la tormenta, no, esa es una tormenta de mar, pero no son tormentas que se les pueda tener mayormente importancia. Es una nube que puede dar un chaparrón en algún lugar y esto va a seguir. Una nube pasajera que puede durar tres meses. Bueno, fíjense a los que están mirando hacia la izquierda, hacia adelante, que hay un cerro grandote con una cruz hacia arriba. Ese es el pan de azúcar, ¿sí? Así se lo denomina, tiene una cruz hecha de hierro que tiene 32 metros de altura y tiene una escalerita caracol por dentro, la cruz que se puede ascender hacia los travesaños para poder tomar la foto panorámica. Por supuesto, hay que ir caminando con vehículos chiquitos. Por lo tanto, vamos a llegar hasta la mitad del cerro y el resto lo caminan ustedes hasta arriba. Y ver lo que es videopolis y ver un poco de lo que es Montevideo. El resto, bueno, que pudimos ir apreciando, el tiempo nos acompañó, creo que estuvo en dos días, que estamos bastante limpios. Así que ahora siguen a sus casas y empiecen a multiplicar, a dividir y resten de la jubilación tan grande que cobran todos los jubilados para el próximo viajecito. Claro, pobres, pobres hijos de jubilados. Ahora voy a eso. Todo el diablo, todo el de este señor, Viri, 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 perdón, Viri, Viri para los amigos. Entonces, ¿cómo? Tenía mucho dinero, pero muchísimo, para darse cierto al mundo, como comprar toda la tierra y poder crear él un centro turístico y hacer su propia promoción. ¿Y el franquero escuchó el nombre? Sí. Y él fue quien trajo la imagen y la dono y colocó a San Antonio a Viri del Cerro. Sí. ¿Cómo? ¿Ese es el hotel donde vamos a ir ahora a dejar a los otros señores? No, no teansen. Aquí vamos a encontrarnos con una imagen de la Virgen Estela Mari sobre la izquierda, que es la patrona, todavía no llegamos, la patrona de los pescadores, ¿sí? Aquí está en Tula Mar y se está ubicada a 47 metros de altura de, digamos, la ruta. Eso es una boya, una boya que hace a su vez de faro, indica que debe haber alguna piedra en ese lugar donde no se pueden acercar los barcos, porque ven ustedes que aquí hay un pequeño muelle donde funcionaba como muelle pesquero. La ballena que se mata se hace comestible y se hace también aceite lubricante. Y depende de la ballena que se mata, si es una tranca de sur, por ejemplo, que no tiene dientes, que tiene barbas, o sea, que tiene una especie de barba en la boca que por donde filtra los alimentos, los, o sea, el casino termal. Este edificio de Ejo que tenemos aquí era una colonia de escolares que pertenecía al Consejo de Educación. Está en parte habilitada, en parte, aquí tenemos lo que es el casino. Sí, 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 casino, es casino. ¿Dónde dice casino? ¿Dónde dice turismo de salud? Turismo de salud, sí, argentino. Este, acá está el cartel que dice casino. ¿Quién dijo que no es una cura de salud venir al casino? ¿Cuándo se gana? Acá dice que no es una cura de salud venir al casino. Mientras se gane. Es como ya directamente aquel lugar que se llama Pabezón de las Rosas a la noche es un lugar, centro de exposiciones, donde hay siempre exposiciones de arte. Este edificio de departamentos es muy nuevo. ¡Aquí está! Gracias.